Yo soy negro y gay, no me importa lo que piense usted, si no tengo plata y ando a pie, no me importa lo que piense usted, yo. Yo soy negro y gay, no me importa lo que piense usted, si no tengo plata y ando a pie, no me importa lo que piense usted, yo. No me importa lo que piense usted, yo. No me importa lo que piense usted, yo. Repica, repica, repica. No me importa lo que piense usted, oye, chao No me importa lo que piense usted, oye Quema, quema, quema Chao, hey, soy colombiano, y pa' que sepa Y a mi tierra, y a mi tierra la respeta Lo que quiero es que todo el mundo lo sepa El ritmo de la música, lo bailo en la verbena Y voy a darte duro, baila, baila, que no te aseguro Baila en lo oscuro, baila, baila, baila Que todos están muy seguros, se prende la fiesta Bailamos bien duro, duro Ya Repica, repica, repica Quema, quema, quema Ya África, África, África Que suene esos tarros Yeah Oye Yeah ¡Gracias!